Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, Tomfetona Pris. Pues bueno, tenemos un tema que ya nos habían requerido, pero por estarnos enfocando en otros temas, pues también empezamos a sacar información preponderante. Les invito de igual manera a Telegram para que chequen que ya pusimos con lo que respecta a In Daily Motion y a Rumble, el tema que nos bajaron anteriormente. Entonces es una toma dos, así es que viene ampliamente más cosas y dejamos ahí en PDF, por si esta plataforma cree que estamos desinformando la ley, para que ustedes la consulten y saquen sus propias conclusiones. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a lo que va a ser el programa de hoy, que este tema nos lo requirieron y pues ya saben que aquí se investiga y aquí se hacen las cosas como se deben de hacer. Y ya estaremos después en YouNow echando chacoteo. Y bueno, para esto vamos a dar inicio con lo que vendría siendo el programa de hoy. ¡Gracias! 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 porque definitivamente esto nos va a ayudar a seguir distribuyendo esta información y que obviamente cuando se lleguen a quitar los temas porque a la plataforma le hace Kiki, pues entonces buscaremos la manera de volverlo a subir, no pasa nada, no se angustien y se va a trasladar a Telegram en otros dos enlaces alternativos donde ustedes nos puedan ver y puedan checar y puedan tener también esta información. Sin más preámbulos vamos a entrar en lo que es el tema que me pidieron y gracias a Jacob por haberme lo hecho notar porque yo no lo conocía y esta historia va de lo siguiente. Ahorita te pongo la imagen porque pues cuando hablamos de temas religiosos, pues más que religiosos también revisamos que en cierto punto más que religión también hay historia dentro de esto. Y aquí va la primera imagen y no es nada más y nada menos que la extraña vida que tuvo en aquellos entonces Simón Magus o se le llamaba Simón el Mago, que dijeron que fue cristiano, pagano, mago y también le hizo a la hechicería. Fíjense nada más, estamos hablando de hace mucho tiempo. Y este que también se le conoció como Simón el Mago, pues viene ya a lo largo de los ayeres históricos y sobre todo viene relatado en el Nuevo Testamento. Y esto es en Hechos de los Apóstoles 8, 9, 24, con fuentes antiguas también relacionadas y también con él escritas después de que éste falleciera. Simón se ha discutido en muchas cuestiones diferentes. También ha sido discutido en mesas que conocen a Simón como cristiano, como judío, pagano y fundador de una nueva religión. Fíjense nada más. Y uno sin saber, digo porque no todo mundo somos afectos, me cuento entre ellos en abrir una Biblia y ponernos a leer de pe a pa. Lo mucho que yo les puedo decir que analicé fue el Génesis y creo que Juan. Y eso fue para una materia de historia. Y de allí en fuera pues no sabemos mucho más. Por eso este canal también se está abocando a que conozcamos estos datos. Y bueno, ahora bien, este pues hacedor de una nueva religión, mago, hechicero, filósofo religioso y también podemos decir que fue un hereje y también un pseudo apóstol, un pseudo mesías y también se ha tomado como una encarnación de Dios. ¡Ay, no más! Y también el padre de todas las herejías. Con su influencia, pues va metiéndose estas enseñanzas de Simón Magus. Y bueno, han sobrevivido, ¿eh? Estas enseñanzas, no crean que no. Es como también yo les he venido a hablando de el pensamiento pues gnóstico que obviamente pues también tiene mucho y muchos pensamientos que algunos los toman de facto y algunos otros los pueden venir tomando como datos históricos solamente que no hayan sido tomados en realidad como realmente fueron los acontecimientos. Digo, hay de todo en esta viñada del Señor. Y bueno, vamos a decirte de Simón que se dicen que era samaritano de nacimiento que vivió en Guita y viajó a Roma en la época del emperador Claudio. Esto fue entre el 41 DC y 54 DC. Y esto realizaron todo tipo de actos mágicos en el camino. Hay que decir que lo que hay que platicar de Simón es que se crió como pagano siguiendo el camino de la magia, la hechicería donde era en aquellos entonces lo que él seguía y lo que se conoce en su vida. Pero al vivir en un mundo en el que ya el cristianismo y el paganismo iban pues coexistiendo, Simón entonces se interesa en la fe cristiana y sí es válido porque entrando a una nueva corriente pues también había que conocer esa corriente y por lo tanto pues él dicen por ahí que tenía el poder del Espíritu Santo así se los comento y que bueno, él podría llegar a los mortales que eran piadosos. Entonces, con las enseñanzas del apóstol Felipe Simón se bautizó junto con su comunidad que eran samaritanos y bueno, este Simón se embarcó a seguir al apóstol Felipe para ver y atestiguar cómo él pues hacía estos milagros pero nunca lo que hizo Simón fue obedecer la doctrina cristiana o sea, no la siguió al pie de la letra como estaba instituido a que se siguiera y bueno, pues ahí Simón en un ir y venir empezó a mejorar sus poderes mágicos y Simón, nada tonto intentó de pagarle a los apóstoles a Pedro y a Juan para que le concedieran el Espíritu Santo como si eso fuera con se aprendiera nada más con dar dinero cuando él no sentía que tenía este Espíritu Santo dentro así es que pues en un intento de que falló de que estos cuates mágicamente podrían poner el Espíritu Santo Pedro se enojó mucho y entonces lo empezó a tachar como un mago y sabemos no de los magos que conocemos ahorita que hacen magia en el escenario no un mago podría denominarse también como gente que practicaba cuestiones paganas después de esto Simón lo que hizo dijo no me quisieron dar el Espíritu Santo se fue para estudiar enseñanzas griegas y esto las recibió de un joven y que en aquel entonces poderes mágicos pues ya habrían brotado de él y entonces pues ya tenía también enseñanzas del cristianismo y dijo bueno ya tengo estas dos enseñanzas a ver que sale y pues recordemos que dijo pues yo ya de aquí soy tengo estas enseñanzas porque no formulamos una iglesia propia y entonces aquí Simón el mago tenía también este gnosticismo y de ahí florece una religión llamada los simonianos digamos que hoy en día lo determinaríamos como una secta porque no está en los cánones o preceptos religiosos y esto surgió en el siglo II tras la muerte de un homónimo y entonces empezaron los pretextos para enseñar esto y de cierto modo empezar a meter la ideología de que Simón tenía el gran poder de Dios que bueno en aquella época y hoy en día pues es muy fácil engañar a personas que están siguiendo un camino pues espiritual fíjense nada más desde aquella época surgía este tipo de cosas y también sería una falsa pretensión de ser el Mesías a ojos de la gente que seguía el cristianismo en aquella época también escribió su propia cosmología afirmando este señor que el fuego era lo primero de todas las cosas y como también era tanto femenino como masculino dio a la luz al universo en seis raíces diferentes nous que sería mente enoía que sería pensamiento logismos que sería lo que nos compete a la razón y ni de mesis que sería reflejo y fone como si fuera de teléfono que sería voz entonces no por nada por eso tenemos algo llamado teléfono ¿no? porque por ahí escuchamos la voz y onoma que sería nombre y entonces chirumense convierte todo esto en lo que más tarde se conoce como padre así se presume una variación que también hizo como una mezcolanza de dios padre o también el dios griego Zeus fíjense cuando tienen este tipo de información yo les digo siendo en cualquier época ellos hacen sus mixes y y sacan lo que ellos creen que entendieron y lo articulan de tal manera para empezar a tener seguidores por eso a este cuate pues se le reconocía Simón como como el mago también vamos a decir que Enoia este nombre que vendría siendo con doble n se convirtió en un equivalente a una diosa madre estos juntos hicieron seis paralelos a las raíces antes mencionadas y aquí tenemos ahora sí que como también fueron dividiendo entre uranos que sería cielo g que sería la tierra air aire y dor agua helios sol y selene que sería la luna porque recordemos que también en historias paganas y en conocimientos paganos se le rendía culto también a la naturaleza y entonces pues los eones llevaban nombres de antiguos titanes griegos y bueno teniendo estos conocimientos pues la gente que no sabía pues pensaba que le estaba entrando a una onda nueva ¿no? y no era raro que se tomaran otras religiones para empezarlos a adaptar y sobre todo también en ese periodo después de cristo que se hicieran este tipo como de mezcolanzas según la religión de estos simeonianos el mundo se formó de una manera diferente a la que creían los romanos y los cristianos ellos decían que en noia era el primer pensamiento y que vino de la mente de dios padre y entonces este dios padre manifiesta a los ángeles según lo que decía simón estos ángeles son los que crearon el mundo intangible y sellan el primer pensamiento porque estaban celosos del poder que tenía dios en noia entonces se vio obligada a pasar esto de humano a humano y esto se dirigió a través de los años ya que nunca podría volver a dios lo que culminó con la muerte de en noia que vendría siendo como una de las diosas llamada Helena la consorte del mismo simón el mago pues también la puso ahí como si fuera parte de todo su pensamiento y entonces los simeonianos continuaban diciendo que este señor simón el mago era en realidad dios padre en forma humana que controversial la verdad y se intentó reunir con este primer pensamiento y trayendo así la salvación a la gente del mundo o sea cuando empiezan a revolver cosas y todo para atraer la atención y que les digo que estaba desde el siglo dos vamos articulando que empiezan a caer en esas fantocherías mesiánicas y que ya se sienten en el mismo dios para que vean que también por algo hay una razón de ser con las sectas hoy en día de que se van chiflando de la mente y van haciendo este tipo de cuestiones de de sentirse hasta el mismo dios no encarnado en una sola persona fíjense nada más y entonces fueron Simón y Elena quienes decidieron en ese entonces el destino que iba a tener la raza humana determinando quien merecía estar en el cielo y quienes se van a ir al infierno en lugar de que esos destinos se fueran decidiendo después de la muerte y entonces pues no solo Simón se iba a quedar donde se iba a quedar y eso así es y bueno también te lo estamos ilustrando con con imágenes para que que te des cuenta que también se deja este legado y aquí te va pues esta imagen representativa y entonces lo que hizo Simón el mago fue que viajó por todo el mundo desde Palestina Siria a Cesarea y Antoquia a Egipto también y Roma y él fue forjando iglesias de nuevas enseñanzas donde iba ahí ponía su iglesia con su amante Elena según San Justino o Justino el mártir Simón supuestamente fue deidificado durante el periodo de Roma bajo el rehenado de Claudio ya que sus poderes parecían ser muchos y divinos a los ojos de los ciudadanos que aún eran paganos y bueno esto se ha discutido pues a lo largo de los años porque recordemos que necesitaríamos estar ahí para saber en realidad qué pasó entonces entre los datos históricos pues también hay veces que por falta de información a veces no podemos concretar qué sucedió exactamente mientras tanto lo que pasaba con los judíos es que creían que Simón era un mesías y te recomiendo y aquí te voy a dejar en la tarjetita lo que hablamos de este documental muy particular histórico que se llama comercializando con la palabra el mesías que más que religioso tiene que ver con esta constitución que estamos hablando de Simón que cualquiera se podría proclamar el mesías o sea no solamente Jesús y bueno también dijeron que Simón el mago podría ser el hijo de Dios mientras que los samaritanos su pueblo nativo estaban convencidos de que él tenía un gran poder y entonces fue ya después que la incluir de que era ya tanto mencionado que entonces entra en este panorama Pedro y entonces pues él no era nada crédulo lo que finalmente lo hizo que cayera de rodillas ya que lo que cuenta la leyenda es que al intentar Simón en demostrar sus habilidades hacia el emperador Nerón que su reinado fue entre el 54 DC al 68 DC Simón se dice que voló por los aires con la ayuda de un hechizo que fue roto de la mano de Pedro lo que provocó que Simón cataplum y se murió así te lo cuento otros relatos han afirmado que Simón murió al solicitar que lo enterraran vivo para entonces como si fuera el antiguo Houdini probar su magia escapando de la tumba y bueno terminó quedándose sin aire dentro de ahí y pues ahí quedó cataplum también y también fue lo que se dijo por allá en un lugar en Antoquia muy antiguamente a pesar de todos los esfuerzos la iglesia cristiana para bajar estas enseñanzas y los seguidores de Simón el mago la fe gnóstica del simonianismo hay que nombrecitos pero así no nos equivocamos resulta que sobrevive desde aquella época dos mil años y de ahí sigue funcionando como una secta religiosa hasta nuestros días para que se den una idea que pues así pasa cuando sucede que cuando algo así va cambiando a través de los años pues hay cosas que siguen muy enraizadas y entonces es muy interesante lo que te vine a comentar de Simón el mago entonces me gustaría saber si tú sabías esta historia de Simón el mago que te parece tantas corrientes será que desde aquí cuando más conocimiento vas adquiriendo y si tienes esa maldad y tienes esa necesidad que te vaya siguiendo la gente para tener una especie de reconocimiento de lo que sabes de este tipo de cuestiones se pueda convertir en una secta interesante y entonces pues aquí vamos viendo cómo fue esto de la extraña vida de Simón el mago espero tus comentarios que te inscribas que le des click a la campanita que le des tu me gusta de cierto modo también coméntame porque eso nos fortalece y aparte va a ir generando que esta comunidad siga siendo una comunidad pensante y bueno inscribirte dale click a la campanita muy importante y nos estaremos viendo en otro programa además de que pues ya saben cuando pasan cositas así que a la plataforma no le gusta no se preocupen acá abajo tenemos un link tree cuando bajen la pestañita y van a ver todo lo que se está manejando de conocimiento humano puedes entrar a cualquier red pero la que tenemos un poquito más sin censura va a ser telegram y además también nos podemos ir moviendo a más posibilidades para seguir informando por mi parte es todo que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentres bye bye